Música Es un programa que está enfocado no solamente a transmitir los conocimientos teóricos de lo que es un proceso de comercialización de tecnología, pero también a que se hagan muchos ejercicios, muchas actividades, tareas, para que no sea una cosa teórica, sino que la gente aprenda realmente a ver cómo es que se hacen estos procesos. Música Este es un programa competitivo, ellos están compitiendo por un premio, y el premio es una pasantía con nosotros en la Universidad de Texas, y en particular con el Instituto IC Square, por dos semanas. Y en esa pasantía, ellos van a tener la oportunidad de presentar sus ideas a gente que dentro del ecosistema de Austin está envuelta en hacer estos procesos todos los días. Gente de inversionistas ángeles, inversionistas de capital de riesgo, la gente de nuestra oficina de comercialización de tecnología, la gente de nuestra incubadora en tecnológica. Y yo creo que lo más bonito es también tener la oportunidad de que tengan entrenamiento exclusivo solamente para ellos, por parte de profesores que tienen una alta calificación. Música Fue difícil escoger cuáles eran los equipos ganadores, 116 personas aplicaron al programa, 40 fueron los elegidos, son 10 grupos de 4 personas, nos encantó la variedad de instituciones que están representadas en este programa, una variedad de instituciones, no solamente varias universidades, sino también varias empresas que están trabajando muy fuerte con las universidades. Una de las reglas del juego, que es muy importante, y que, bueno, no en todos los países tenemos que hablar sobre esto, es sobre la importancia de estar a tiempo, el costo de oportunidad de realmente llegar, así sea, 30 minutos tarde a cada sección. Entonces fue un tema que me vio obligada a tratarlo, dado que de las condiciones culturales nuestras, yo quiero que ellos estén conscientes de que hay un costo de oportunidad, y hay un costo de oportunidad para la ciudad, para el país, porque el país y la ciudad, y Ruta N en particular, se está comprometiendo para apoyarlos, para que ellos tengan acceso a este tipo de conocimiento. Pero el otro elemento que es muy importante, que estoy enfatizando, es que hay un compromiso con tu grupo, porque tú estás compitiendo como grupo, y cuando tú llegas tarde como individuo, estás afectando a tu grupo. Entonces hay un costo de oportunidad de llegar tarde, o de salirte temprano de una sección, o de no venir simplemente. Y ese costo de oportunidad, es que tú estás afectando la probabilidad de que tu equipo pueda ser el equipo ganador. ¿Qué nos tienen que entregar ellos a nosotros? Que nosotros estamos evaluando, para poder decidir quién es el equipo ganador. Es una presentación de PowerPoint, que quizás es la presentación más importante que van a hacer ellos en la última sección, en donde básicamente van a presentar su tecnología y va a ser el resumen de todo este entrenamiento que se les ha dado durante cuatro meses. Es una metodología desarrollada por la NASA y adoptada por el Instituto. que es una metodología que básicamente desarrolla los distintos pasos y componentes para comercializar la tecnología. Como parte de ese proceso, ellos tienen que escribir un reporte de unas 40 páginas. Ese reporte va a ser evaluado. Pero nosotros no simplemente decimos, usted tiene que escribir el reporte, sino que nosotros, en cada sección, ellos van a estar practicando cada parte del reporte. Cosa de que al final, cuando nos tengan que entregar el reporte, ellos ya están preparados. El programa es bien interesante. Lo primero, nos ha aproximado a una realidad de negocio, como lo ha hecho la Universidad de Texas en Austin, el cual tiene un centro de conocimiento. Y lo que ha empezado a decirnos es cómo poder nosotros negociar tecnología, cómo enfrentarnos frente a los inversores, cómo ofrecerles el producto, mostrarles lo que estamos desarrollando. Estoy participando en el proyecto de comercialización de celulosa microcristalina, que está liderado por el profesor John Rojas. Y esta sesión nos ha dado muchas luces sobre cuáles son los objetivos y a dónde vamos a poder llegar con nuestro proyecto. Con este proceso que estamos empezando, creo que la cosa va a ser mucho más práctica. O sea, ya vamos a estar más enfocados en el hacer y en ver cómo todas las cosas que hemos ido aprendiendo durante el proceso van a verse dentro de la práctica y ya vueltas a un negocio y una realidad para nuestro país. Un mayor conocimiento, un mayor entendimiento de lo que es este proceso y ojalá la capacidad de poderlo implementar dentro de la ciudad de Medellín y de poderlo transferir a otras organizaciones que quizás estaban más abajo que ellos y por eso no pudieron participar de este programa y que se siga ese proceso de transferencia y ese proceso multiplicador y generador de ideas y de transferencia de las ideas, ¿no? Hasta que se cree todo un ecosistema en el cual todos hablen el mismo lenguaje. ¡Gracias!